Madre no hay solo una, hay muchas y cada una lo es a su manera. Todas las mujeres de todas las edades, hayan sido o no madres biológicas, cumplen de diferente forma y a lo largo de su vida una parte de estas funciones. En nuestra región latinoamericana, la mayoría de las mujeres llegan a la edad adulta habiendo tenido alguna experiencia de cuidado. Bueno, preguntémonos por ello hoy, a propósito de esta fecha, ¿quiénes nos han cuidado? ¿A quiénes hemos cuidado y quiénes nos sustituyeron en los cuidados? Los datos nos dicen que en México hay casi 14 millones de infantes de 0 a 6 años. Seis de cada diez tienen una mamá que no tiene empleo remunerado y que se encarga de su cuidado y de las tareas del hogar y muy probablemente de procurarles el alimento diario, el bienestar, la salud, la educación. Casi la mitad de las mamás que tienen un empleo remunerado dejan a sus hijos e hijas al cuidado de otras mujeres, abuelas, tías, hermanas, sobrinas, familiares o una empleada, también mujer. Solo una cuarta parte de los y las menores son cuidadas por instituciones públicas o privadas. Todas estas mujeres y a veces niñas, algunas más y otras menos, hacen una labor invaluable. Cuidan la vida, procuran la salud, el desarrollo, velan por su bienestar. Es una labor que ocupa casi todo su tiempo, que se lleva muchas horas de sus días y noches, la mayor parte de las veces sin reconocimiento. Todos los días, en todas partes del mundo, como si se tratara de una cinta sin fin, las mujeres y niñas de muy diversas culturas comparten esta parte de la historia de la subordinación. Todas cuidan a alguien, por decisión personal, por obligación o porque no queda de otra. Porque se es mujer y ese hecho, tan cercano a la biología, hace pensar que cuidar y ser madres es parte de nuestra naturaleza, aunque no sea así. La maternidad es también un derecho, debe ser una elección. Las mujeres hemos avanzado mucho en los últimos 70 años en México. Hemos podido estudiar, entrar al mercado laboral, liderar proyectos y empresas de todo tamaño. Hemos demostrado que queremos estar en el espacio público, en la economía, en la educación, en la política, en la cultura, en el arte. Sin embargo, no hemos logrado repartir, compartir el trabajo de cuidado. Una buena parte de las madres que se emplean fuera de su casa se llevan a sus hijos e hijas a su lugar de trabajo. Otro gran número sale a trabajar, habiendo superado muchas dificultades para dejar atendidos a sus hijos e hijas. Muchas mamás de todo el territorio se ven obligadas a dejar a menores solos en su casa para poder ir a ganarse la vida. Muchas niñas tienen que cuidar de sus hermanos y hermanas porque no hay más salida. Esta sobrecarga de los cuidados, que las mujeres vivimos desde pequeñas solo por el hecho biológico de serlo, frena proyectos, interrumpe, cambia nuestras biografías y los anhelos del futuro. Sería más fácil para todas, para todos, compartir este trabajo con los hombres, con el Estado, con las empresas privadas. Siempre que llega el 10 de mayo, sin casi darnos cuenta, por la fuerza de la costumbre, dejamos afuera a todas aquellas mujeres que nos han cuidado en diferentes etapas de nuestra vida y nos concentramos solo en aquellas que nos dieron vida, como suele decirse. Quiero homenajear a todas, las que han parido y las que no, las que son felices y las otras, las que buscan esa vida de libertad y derechos, las amadas, las que no, las que han perdido a sus hijos e hijas, las que no sabían que iban a ser madres, las que lo planearon y las que no, las que fueron madres sin haberlo pensado, las que acaban su vida siendo madres de sus nietos y nietas, las que tienen toda la vida por delante, las que tienen su vida detenida y esperan una oportunidad para poder regresar a ella, las que lo anhelan y las que ni lo sueñan, las niñas que no tendrían que ser madres, las adolescentes que llegan a la decisión demasiado tarde. Todas merecen un momento en este día, para que hablemos no solo de abnegación, sino también de derechos, de proyectos de vida, de planes de futuro, de sueños realizados. Para ella es necesario que empecemos a debatir, a pensar entre todos y todas un nuevo modelo de organizar el mundo de los cuidados y de los trabajos del hogar. Porque es hora de pensar colectivamente, cuestionar el trabajo remunerado que nuestro país sigue castigando a las mujeres porque temen que se embaracen, o privilegiando los estereotipos al talento. Pensar en la vida política que demoniza a las mujeres que son madres, por luchar por el bien común en el espacio público tradicionalmente masculino. Es tiempo de pensar todo de nuevo, y por ello celebro este día con ustedes, con todas las que de una u otra manera se han sentido madres, las que llegaron a tiempo y las que llegaron tarde, las que fueron y las que vinieron, las que corrieron y las que no pudieron moverse. A todas las madres, no madres o casi madres, a todas aquellas que han tenido y tienen el privilegio de haber encontrado en el vínculo materno la belleza, lo que no se puede poner en palabras, eso que nos da la fuerza única y necesaria para ver las oportunidades y sobrellevar los desafíos que sin duda nos ofrece la vida, a ellas les dedico estas palabras. Y la esperanza enorme de que aún en estos momentos de tanta dificultad e incertidumbre puedan encontrar manos amigas, espacios de paz y de seguridad, protección y escucha, contención y apoyo desde donde seguir construyendo el mañana de este país, que estamos transformando día a día con todas nuestras fuerzas y compromiso.